Yo soy la Virgen María. Esta mujer, originaria de mexicanos, asegura ser la madre de Jesús. Se llama Silvia Gil y dice que murió hace varios años. Y reencarnó para cumplir una misión en la Tierra, predicar su religión. Yo soy la Virgen María, llave de Dios Todopoderoso. No va a permitir que el coronavirus me quite de hacer su obra, la obra de Dios. Llave de Dios Todopoderoso me envió al planeta Tierra por segunda vez, me ha enviado por segunda vez. Está tan convencida de ser la Virgen María, que en la fachada de su casa ha pintado mensajes religiosos. También ha colocado varias cruces. Su morada funciona como su iglesia y no cualquiera puede entrar. Les hago saber que yo he parido a la iglesia católica apostólica romana, renacida, renovada, santa. La calle que está enfrente está marcada por líneas rojas, pues dice que nadie que no esté autorizado puede estar ahí, pues según ella es zona santa. En nuestra visita nos comentó también que su esposo es San José, carpintero como lo relata la Biblia. Yo le pedí al padre de mi hijo de hombre que me la pusiera allí, ese hombre, que la pusiera allí. Él no es mi esposo. Mi esposo es San José y ese San José es mi esposo. Todos cuando oyen mencionar la Virgen María, saben quién es San José. Ella siempre utiliza una corona que representa los colores de nuestro país. Y su ropa siempre es negra, pues dice que es mandato que debe seguir. Uno de los temores de Silvia es ser atacada por las personas de su alrededor por sus creencias y predicaciones. Ella quiere que todos se conviertan a su religión y acaten sus mensajes. Príncipe Laportán, Código 21